El Santiago de Antaño, sin lugar a duda, era un pueblo donde existían casas de quinchas, levantadas en amplios solares con siembras de árboles frutales. Para el año de 1938, con la construcción de la Escuela Normal Juan de Mós de Nesaro Semena y demás obras inexorables de los periodos del gobierno del ilustre presidente de Panamá, Juan de Mós de Nesaro Semena. Desde ahí, parte la verdadera historia colonial de Santiago. Muchas calles reportadas como punto de referencia en torno a la Iglesia Mayor o Plaza de la Independencia, Iglesia, Parque, Cabildo o Municipalidad. Los historiadores de la provincia de Veragua describen las calles de la siguiente manera. La calle del Chorrillo, conocida como Calle Primera, Barrio Vecinal o Vía Montijo. La calle Real Sur, la calle de los Ñopos o de los Fábregas. La calle Real Norte o calle de los Ñopos o de los Pérez Herrera Torrijos. La calle Bolívar Sur o calle Tercera. La calle Bolívar Norte o calle Tercera o de los Guevaras. La calle del Matadero del Tajón, conocida como hoy Avenida Sur. La calle del Chichemito o Avenida Manuel Celestino González. La calle Cuarta, conocida como Lindante a Caledonia o Barrio Vecinal. La calle de los Artesanos, desde la Placita hasta Barrio San Antonio de la Velarde o Vía Montijo. La calle Quinta y Sexta, conocida como el Barrio Vecinal de Caledonia. La calle del Forastero, calle Gilberto Vega, vertiente a calle Primera. La calle Santiago Pinilla, la cual inicia desde la Placita, siguiendo por la calle de los Artesanos. Calle Cuarta Sur, Vía Montijo hasta el barrio o Plazoleta San Antonio, la cual cruza a Avenida Sur. La plazoleta San Antonio o Barrio de la Velarde. La Placita San Juan de Dios, plaza vecinal y comercial, frente a la Iglesia Colonial San Juan de Dios. La calle del Seminario, hoy conocida como la Avenida Central, frente a la Iglesia Colonial San Juan de Dios, que fungía en un seminario u hospicio. El Camino a los Chorros, Río Los Chorros, llamado Camino Viejo, hoy Avenida Norte o sección de ella. Camino a la Plazoleta de Divisa, conocida como la Calle del Mercado Público o Avenida B. El Camino del Llano, conocido como Calle Octava hacia la Escuela Normal. Flamenco, Calle Octava, Barrio Vecinal, hacia la Avenida Sur. Otras versiones orales de vecinos de Santiago y del Casco Viejo, citan las siguientes denominaciones de las calles, como La Plaza de los Españoles, conocida como Plaza Mayor o Parque Municipal. La Calle de los Panaderos, Calle Tercera o Calle de los Guevara. La Calle de los Carniceros, Calle Bolívar Sur o Calle de los Bustos, Calle Tercera. La Calle de los Zapateros o Calle Santiago Pinilla, parte desde la Placita a Avenida Sur, frente al Parquecito Amistad y Familia Amores. La Calle del Calvario, Calle del Seminario o Avenida Central, Calle de la Iglesia San Juan de Dios o Cementerio. De igual manera, también es conocida la Calle del Tajó o Calle del Matadero, hoy conocida como Avenida Sur. Las calles reportadas por el señor Dimas Flores fueron las siguientes. Calle del Puerto, Vía Montijo, Calle Segunda, por el sitio Fábrega hacia el Golfo o por las plazas de San Antonio a través de la Tronosa. La Calle del Río, Camino desde Chorrillo, Calle Primera hacia Los Chorros. La Calle del Calvario, Calle desde el Cementerio que estaba en la Verdun, hacia lo que era camino hacia las iglesias. Hoy, Avenida Héctor a Santa Coloma o Avenida Central. La Calle del Sol, parte de la Calle del Calvario o Avenida Central, también llamada Calle del Seminario. La Calle del Chorrillo, la Calle o Camino Real para llegar al chorro de agua y pozos del área, origen del nombre. La Calle de los Ñopos, Calle Segunda, donde vivían camonales o familias pudientes, vía principal. La Calle de los Cornejos, ahí donde se asentó la familia Cornejo. Veraguas, tierra llena de cultura y tradición que te invita a recorrerla y así a apreciar su riqueza popular. Sean todos bienvenidos a mi provincia bañada por dos mares y tierra del indio hurraka. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!